Saludos desde Napoli. Hola. Hi-8, hi-8. Qué bendites más bonitos, son estrellas. Gracias, y así el por los corazones. Oh, eh. Venga. 18, 29, 30, 31, 31. Wow. Es una banda, eh. ¡Uy! Una suricata. Qué mona. Uy, rosas. Gracias por las rosas. Quedan tres seguidores para los 1.400. Un abrazo desde Nueva York. Uy, hola. Gracias a los que me siguen, a los que le dan like al live, porque le llega más gente. Hola, hola. Wow. 1.400. Hemos llegado, chicos. Qué burrada. Hola. ¿Cuántos años tienes? 18. Buenos días. Gracias a los que me siguen y a los que le dan like al live. Hola, hola. Good morning. En un ratito dejaré el live y me iré a comer. Puedo hacer mañana otro. Tengo 18 años, sí. Uy. Bueno, en USA no soy mayor de edad, pero en el resto de partes sí. Ima. Quedan tu cabello. Gracias. Ahora, niña, tienes el lindo perfil de Felicto. Gracias. Gracias, José, por el corazón. Tú, dime. 250. 250, ¿qué? Qué gracioso. Carolina. Yo soy de España. 18. ¿Creéis que llegamos? Venga, quedan... Quedan pocos. Quedan 59 corazones coreanos. Saludos desde Washington, D.C. Hola. Venga. 59 corazones coreanos. Que son una banda, en verdad, ¿eh? Cuídate. Chao, chao. Gracias a los que me seguís. Sois un amor todos. ¿Qué creéis que llegaremos? ¿Qué creéis? ¿Que sí o que no? Se te ha subido la zapata, un poco. ¿Dónde eres de España? Ima, ¿tú crees que vamos a llegar? A los 1.100. Yo pienso que sí llegarás. ¿Tú crees? Yo no sé. Depende de lo que queráis vosotros. No, pero rosas ya tenemos, ya sí él. Pero muchas gracias. Ahora quedan... Corazones coreanos. ¡Uy! 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuánto dinero tiene este hombre? Eres millonario, ¿eh? ¿De qué año eres de 2005? Hemos llegado. No te puedo creer. Qué locura. Qué locura. Hola, hola a todos. Voy a poner un último y me voy. Voy a poner lo pequeño porque ahí, ya os sabéis, es muy arriba. Venga, ya. Portugal. No, Portugal no. Uy, un tofu, dos tofus, tres tofus, siete tofus. Me tiño. Ahora queda el portero. ¿Llegamos al portero? O no he llegado hasta el portero. Gracias a los que me seguís. A todos. ¿Estoy cantabria o no? No. Ay. Gracias. Bueno, chicos, te voy a dejar el live aquí. Si queréis ver más lives, pues me seguís y así para la próxima estáis. Muchas gracias a todos los que habéis estado. Si queréis otro live más, me seguís. Pues mira, Ángelo, ¿me sigues? Y ya ves el siguiente. Venga. Adiós. Adiós.